Pasa que varios revistas, yo lo voy a decir así, ¿por qué doctorarse mi amigo? Varios revistas parecen a que le buscan el pelo a la leche de forma irresponsable. Hay que recordar lo que decía el expresidente Evo Morales. O sea, no se puede hablar, cuando queremos hacer una acusación sobre todo de corrupción, hay que demostrar, ¿no? Hay que hacerlo con responsabilidad y objetividad. Yo no puedo señalarle a nadie, apuntarle y decirle que es fulano de tal, que ha hecho esto, aquello. Mucho más meterse con la familia. Pero el señor Arce, a través de las redes sociales, menciona, muestra documentos y hace afirmaciones categóricas. Y tiene que hacerlo donde corresponde y cómo corresponde. El show tiene su lugar. Yo puedo traer papeles aquí y lanzar una serie de criterios. Tiene que plantear su denuncia en la fiscalía. La fiscalía tiene que evaluar y valorar, no objetivamente. Ahora, lo de los hijos del presente son temas ya trillados. ¿Por qué no lo demuestran? Tendría que denunciarlo formalmente ante la fiscalía. Correcto. ¿Acaso nosotros somos fiscales, jueces? Evidentemente tenemos la prerrogativa de fiscalización, pero no somos precisamente ministerio público. Pero no sé si lo ha hecho, yo no conozco. Lo que sí le veo es permanentemente acusar, denunciar mediáticamente. Eso tiene su lugar. Quiere hacer show porque se han puesto en huelga de hambre. Han hecho una serie de malabares, ¿no es cierto? Porque entendemos también, no se están dedicando al tema de gestión. Está en el afán de desestabilizar. Es una especie de punta de lanza en boicotear, en bloquear. Pero usted va a ver en las sesiones, inclusive, sigue la misma línea de la clásica oposición, de la clásica derecha, ¿no? El mismo discurso, el mismo guión. Yo no me estoy inventando nada. Te reitero, Héctor Arce, mi amigo, pero al pan, pan, al vino, vino. Los que están en ese afán de desestabilización, de boicot, al final yo les digo, Héctor Arce, no le perjudica al vicepresidente, no le perjudica al presidente. Está perjudicando al pueblo en su conjunto. ¡Gracias!